El Kerico ¡Dame al niño, poseyico! 19, ¿qué te pasa? No te voy a entregar al niño, sería irresponsable de mi parte No, soy 19 Y yo solo quiero ir a ese niño para morir No, lo toques Ese es delicado Mi niño te lo va a dar así porque sí Ven para acá, déjame quieto ¡Dame al niño! 19, ¿qué te pasa? ¡Adira un poco! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ni puedes escuchar una bolita y si quieres que te entreguemos a un bebé Hicimos una promesa con ese niño ¡Chicos, chicos, chicos! ¡No, no, no! ¡Escóndense! ¡No! ¡Hicimos una promesa, 19! ¡La promesa! ¡No! 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 ¡Si no, no! ¡Yel bebé cap! ¡No, no, no! ¡ diagrams! ¿Vas a hacer chuladillo? Este por el bebé Jessy 9, entrega al bebé ¿Vas a golpearla? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o qué? ¿Estás loco o qué? No me animo Jessy, la vela ¿Qué te pasa? Jessy 9 No, no, Jessy 9 No me asustamos para el niño Si te sabes confundirte lo pedir ¿Qué? ¡Que te confunde! ¡No! 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 Jessy 9, vas a asustar al niño Por favor Vamos a la habitación, chicos Miren el árbol, 19 ¡Rompísima promesa! ¡Pasa, pequeño! ¡Vamos, suben! ¡Suben! 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 ¡Vamos, ¿para dónde vas? ¡A la habitación! 19 hubiera sido más fácil subir por las escaleras ¡Para afuera, 19! ¿Quieres terminar el año ganando uno de estos increíbles premios? Todo lo que debes hacer es descargar el juego oficial de Parcerico, huye del payaso de la Deep Web, registrarte con tu cuenta real de Instagram y tu nombre y obtener el mayor puntaje posible antes que acabe el año. Los tres mejores puestos se llevarán estos increíbles premios. Para el primer lugar, un asombroso Xbox Series X. Para el segundo, este iPhone 14 Pro Max. Y finalmente, para el tercer lugar, este genial Nintendo Switch. Los ganadores serán anunciados en la noche del 31 de diciembre. ¡Participa ahora! ¡Mejores puntajes del día! No puedo creer que número 19 nos haya puesto en esta situación. ¿En serio todos nosotros encerrados en una habitación en nuestra propia casa? ¡Privados de nuestra libertad! Y lo peor de todo es que no ha iniciado Navidad y ya estamos sin árbol de Navidad. ¡Lo destruyó todo! ¡Rompió la promesa! ¡Sino que también tiene que pagar todo lo que rompió allá abajo! ¡Ok! ¡Las mesitas también tiene que pagarlas! ¡Ya, ya, ya! ¡No, lo cortas el árbol de Navidad! ¡Pues dime! ¡Eh, sigue allá abajo molestando! ¡Sí, en serio! ¡No te sabes el niño! ¡Fijamos que no lo escuchamos! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No te sabes el niño! ¡No te escuchamos! ¡No, no te entendemos! ¡No te escuchamos por el vidrio! ¡Qué más! ¡Vamos a jugar un partido con Ronaldinho! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Lo importante es que no le tenemos que prestar atención! ¡A veces 19 se... ¡Ay, es que ignorarlo! ¡Deja meter muchísimo en su cabeza y ese personal y enloquece! ¡La imaginación es la que lo hace volar así! ¡Más bien yo creo que ignorarlo! ¡Más bien! Es que ahora me está llamando. ¿Se está llamando? ¡Mmm! 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 ¿En serio estás en línea con él? ¡Mmm! ¡Mmm! 19, escúchame, ¿en dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Eres un mentiroso! ¡Eres un mentiroso! ¡No, no, no! ¡Mira esto, mujer barbuda! ¡¿Qué explicación tiene?! ¡Miren! ¡Él no tiene ningún teléfono! ¡Y se supone que estamos hablando con 19! ¡No sé, pero mira! ¡19! Escúchame muy bien, tienes que apurarte. ¡Venirlo más rápido! ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Pues... ¿Qué hay acá un Kiko que se parece demasiado a ti? ¡Muchísimo! Lo único es que tiene un traje Kiko. ¡Rápido! ¡Es que miren esto! ¡Rápido! ¡Llámpate! ¡No te escuchamos! ¡No se te escucha nada! ¡No te funcionó! ¡De nada subir a este balcón! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aléjate que el bebé se puso a llorar! ¡Está cerrada! ¡No se escucha! ¿Todavía sigues en llamada? ¿Cómo es 19? ¡19 sigue todavía aquí en la llamada! ¡19! ¡Escúchame! Necesito que vengas acá porque necesitamos comprobar esta teoría. ¡El bebé ya está asustado! ¡Mira! ¡Escucha! ¡Mira! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡19! ¡Esto no tiene explicación! ¡En serio! ¡Es que quiero mostrarles a todos lo que estamos viviendo! ¡No te escuchamos! ¡No te escuchamos! ¡No te escuchamos! ¡19! ¡Te estaba saliendo toda la perfección! ¡No te estabas haciendo bien! ¡Nos hiciste creer todo! ¡Nos hiciste todo esto para escucharte! ¿Por qué? ¿Para dónde te fuiste 19? 19! ¡Hasta la perfección! ¡Hasta la perfección! ¡Hasta la perfección! ¡Hasta la perfección! ¿Qué has? Parceritos y parceritas, siempre estoy sin y necesitas, siempre piensa positivo, recuerda que mañana será mejor, parceritos y parceritas, siempre están en mi corazón. Pues mátalo, no es mi hijo. Ya. Basta. Ay, pobrecito, te atraso y me dejas caer. No. 19 que te alejes. 19. 19, mira como lo haces de llorar. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Es un horror. Repitan eso. ¿Lo haces de llorar? ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi hijo? No sabía si llorar. ¿Qué le pasó? Se buggeó. Creo que le está pasando algo raro. Es a Raúl. 19. Deja de hacerle eso al niño. ¿Qué pasó? ¿Por qué hace esos rostros? Porque se hace sueño. Mira, ven. Ven con el tío. Sí. La tiene, señor. Ya. Pero es que me preocupa que está haciendo rostros. Ya, ya, ya. Se está metiendo los dedos a la hora y se está quejando. Se lo siento que te están durmiendo. 19, ¿te puedes retirar ahora, sí? Sí. Gracias. Gracias. Fue muy divertido y todo. Sí, fue súper chévere este personaje, pero pues tienes que pagar. Vuelta a la 19. Leo, ¿puedes ir a dormir al bebé, por favor? Sí, gracias. Mira, 19. Lo único que conseguiste fue hacerlo llorar. Y dañar las cosas de la casa, que por cierto, tienes que pagar. Arruinaste la Navidad. Muchas gracias por arruinar la Navidad. No, no, no.